Bien, buenos días, mi nombre es Edwin Flores, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital. El fin de este video es presentar la elaboración y el funcionamiento de un código AMALLAB para la solución de un parcial, el parcial número 2 de física 3 y física moderna. Bien, decidí emplear la herramienta de App Designer para crear una aplicación con este solucionario. Bien, entonces mi presentación estará dividida en cinco partes. La primera es la instalación, la instalación de la aplicación. Para la instalación únicamente requiere de que tenga instalado AMALLAB. en el dispositivo que se va a usar. Para que así pueda instalar la aplicación y funcione correctamente. Primero se debe descargar el archivo que viene adjunto en el Classroom. Y que tiene como nombre solucionario parcial 2. Cuando lo descargue tendrá un archivo de este archivo. Y lo único que debe hacer es dar doble clic para ejecutarlo e instalarlo. Como yo lo tengo ya instalado, AMALLAB me pregunta que si lo quiero reinstalar. Si lo quiero volver a instalar. Le puedo dar que sí o puedo dar que no. ¿Cómo sé si ya la tengo la aplicación instalada? Yo puedo ir a en AMALLAB, abro AMALLAB y en la pestaña de aplicaciones busco la aplicación solucionario parcial 2. O ya aparece aquí y significa que ya la tengo instalada. Para ejecutarla, para abrirla y ver que funciona. Simplemente se le da un clic. Y ya ejecuta. Esta es la aplicación. Esta es la interfaz de la aplicación. Recomiendo que cuando se instale. Se cierre AMALLAB y se vuelva a abrir. A veces presenta algunos fallos ya como AMALLAB que tiene conflictos entre la ruta de trabajo. Y la ruta o la ubicación de la aplicación. Pero ya reiniciando por después AMALLAB funciona correctamente. Aunque mi ruta como podemos ver aquí es distinta. Aquí está en una carpeta de Arduino. A la ubicación del software. De la aplicación. Bien. El punto 2 es el funcionamiento. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces procedemos a abrirla, a ejecutarla. Y tenemos una interfaz que nos indica que el paso 1 es elegir el gas de estudio. En el cual tenemos las 3 opciones del parcial. Que era hidrógeno, helio y verillo. Y adicional cuenta con J. Entonces si yo elijo helio. Aquí en el cuadro de al lado me presenta el valor del número atómico. Helio 4, hidrógeno 1. Si yo elijo otro, lo que me permite hacer, como podemos ver, cambio de color. Es que se habilita para que yo aquí pueda digitar el valor del número atómico del gas. Que voy a utilizar y que no está dentro de las opciones. El paso número 2 es elegir el número orbital a cual quiero desplazar mi átomo del gas. Y teniendo en cuenta que el número orbital inicial es 1. Entonces puedo elegir aquí el 3 o el 4. O los que eran las opciones del paso. Y finalmente pulso calcular. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo con helio. Elijo el 2. El número orbital final 2. Y le doy calcular. Y ya puedo visualizar aquí mis resultados y una gráfica. Esta es la estructura. Entonces la estructura punto 3 de la presentación. La estructura de la interfaz. La interfaz pues tiene una sola ventana. La cual está compuesta por tres partes. El panel de información inicial. En el cual ingreso los datos. El panel de resultados. Donde visualizo los resultados de las variables de interés. Como el radio de la órbita. Con sus respectivas unidades. Y una gráfica llamada diagrama de niveles. El cual me permite visualizar para los cuatro orbitales disponibles. Y el inicial. Los valores de energía total. Por ejemplo, como vemos aquí. Para el orbital 2. La energía total es de menos 13.6 electronvoltios. Entonces en el orbital 2. Mi energía total es menos 13.6 electronvoltios. Entonces es exactamente igual para los orbital 2. Adicional puedo visualizar los otros valores. Que van a coincidir con la información de resultados. Bien. El cuarto punto es la construcción. Entonces procedemos a abrir más lab. Y abrimos App Designer. Se puede abrir aquí por Apps. Y se le da clic en App Designer. O en Command Window. Se escribe App Designer también. Bien. Abre y visualiza la opción de abrir un nuevo modelo. En blanco. O usar unos. Digamos unos modelos base. También puedo ver ejemplos. Y en la parte izquierda. Puedo abrir los proyectos. Que ya tengo. Ya están guardados. Y se han ido trabajando. Entonces abrimos. El solucionario. Este está compuesto. Bueno. Se abre una nueva ventana. Está compuesta de tres partes. En la parte izquierda. Los componentes. Las librerías. Que tiene como opción. Malab. En la parte central. El área de trabajo. Y en la parte derecha. La información de cada bloque. Que tengo en el área de trabajo. O de la interfaz completa. La manera de integrar un bloque. Simplemente se selecciona. Con clic izquierdo. Y se arrastra dentro del recuadro. De gris blanco. Que es la interfaz. Bien. Así pues. Integramos los paneles. Estos son editores de texto. Aquí son editores de texto numéricos. Que son estos. Edit file numeric. Eh. Un botón. Son un botón. ¿Dónde es? Ah. Eh. 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 Las tablas. Que son. Son los listados. El listbox. Todos estos son. Todos son. Playbox. Y esto que es un panel. Que es este. Panel. Y aquí la gráfica. Se integra con. Eh. Con. 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 Si lo visualizamos. Con este. Access. Listo. Eh. Bien. Eh. Aquí en la parte derecha. Digamos. Si seleccionamos el. El. El access. Por ejemplo. Aquí tiene un nombre. Diagram niveles. Pero este nombre. Se lo. Se lo editamos. Simplemente. Doble clic izquierdo. Y ya me permite. Editar. Y colocar el nombre. Pues que. Que desee. Para así poderlo. Udicar más fácil. En. En la. En. En. En el momento de elaborar el código. La segunda parte. Eh. De la. Construcción de la aplicación. Es precisamente el código. Entonces podemos pasar aquí. En visualizar código. Tenemos dos. Partes. Del fondo. La pantalla de fondo gris. Corresponde. Al código que elabora MATLAB. Para el funcionamiento. De la aplicación. Eh. Y el funcionamiento base. Digamos que ejecute. Que se visualicen los cuadros. Y todo esto. Y el código. Del fondo. La pantalla. Eh. De fondo blanco. Es el. Código elaborado por nosotros. El. Código del fondo gris. No. No se puede. Eh. Borrar. Ni modificar. Bien. Eh. El código. Elabora por. Por mí. Está. Compuesto. Por cuatro puntos. Cuatro acciones. Que son las siguientes. Cuando. Eh. Modifique la tabla. Es decir. Cuando seleccione hidrógeno. Cuando seleccione. Berilio. Helio. Otro. Pues debe. Eh. Suceder algo. Debe. Una acción. Debe ocurrir una acción. Entonces. Si selecciono hidrógeno. Aquí. Aquí se debe visualizar. El. El valor de Z1. Helio. El valor de Z2. Berilio. El valor de Z4. Otro. El valor de Z. Debe ser editable. Es decir. No puedo borrar. E ingresar. Cualquier número. Esa es la primera acción. ¿Cómo se realiza? Eh. Bien. Puedo. Eh. Pasar a. A visualizar el código. De una vez. Dando clic derecho. Y. En call box. Entonces. De una vez. Me ubica. En el código correspondiente. Y. Este código. Simplemente. Lo que se hace. Es. Tomar el. El valor. De. Esta. De esta. De este componente. De la aplicación. Se llama gas. Entonces. Si yo selecciono aquí. Vemos que está. Indicándome. Que este componente. Se llama. App. Punto gas. Entonces. App. Punto gas. El valor. Y se lo asignó. A esta variable. Gas. Con esta variable. Lo que hago es. Programar. Un switch case. Switch case. Lo que hace. Es que. Cuando. El caso. Sea. Cuando. El caso. Sea este. Haga. Una acción. Es decir. Cuando el caso. Sea hidrógeno. Es decir. Que este componente. Sea hidrógeno. Haga esto. Cuando este componente. Sea helio. Haga esto. Cuando este componente. Sea verillo. Haga esto. Y así. Entonces. Aquí. Lo que estamos haciendo. Es que. Asignándole un valor. Asignando el valor de uno. El valor. De uno. A. El componente. App. Punto z. La componente. Punto z. Es este. App. Punto z. Y así. Para los otros casos. Asignarle dos. Asignarle cuatro. Y. Con editable. Entonces. Lo que estoy haciendo. Es que. El. Parámetro de editable. De app. Punto z. Sea cero. Es decir. Este es un valor. Cero. Corresponde. A que. No sea editable. Y uno. Corresponde. A que. Si sea editable. Que es lo que sucede. En el caso. Otro. Esa es la. Parte 1. La acción 1. De código. La acción 2. De código. Es. Que cuando. Yo seleccione. Otro. Esto se va a habilitar. Y lo que necesito. Es tomar. El valor. Que esté. Digitando. El usuario. Entonces. De igual forma. Vamos a. El call box. Y aquí. Lo que hago. Es. Tomar. El valor. De. Valor. De app. Punto z. Y asignarlo. A una variable. Llamada. Valor. Barra z. Con esta línea. De global. Lo que hago. Es que. Esta variable. Funcione. En cada uno. De las funciones. Es decir. En cada uno. De los cuadros. De código blanco. Si no lo hago. Si no declaro. Esta variable. Como global. Cuando yo ejecute. Otra parte del código. Es decir. Cuando más adelante. Yo requiera. El valor. De z. Simplemente. Él no. Él no va a saber. Cuál es el valor. La acción. 3. Es cuando yo seleccione. Una de estas tres. Opciones. Pues debo. Debo. Digamos que. Tener ese valor. Para calcular. Para hacer los cálculos. Selecciono. Dos. Tres. O cuatro. Para. El número de órbita. Entonces. Debo informar. El derecho. Call box. Y lo que estoy haciendo. Es lo mismo. Tomar el valor. De. App. Punto. Nf. Y asignarlo a una variable. Que se llama. Value. Nf. Y con esa. Ese valor. Programo. Otro SwissCase. Si. Value. Punto. Value. Nf. Es dos. Una variable. Que se llame. Nf. Sea un valor. ¿Por qué se hace esto? Porque. El tipo de. De información. Que presenta. Esta variable. O sea. Es decir. Esta. Es. Un. Un tipo. De. De información. Que no se puede usar. En los cálculos. En los cálculos. ¿Ya? Entonces. Eh. Tendría que convertirlo. Eh. De. Tipo de. De. De variable. Que. Este. Al tipo de variable. Que necesito. Pero me queda más fácil. O me parece más fácil. Simplemente. De crear otra variable. Y asignarle. El. El valor. Que requiera. Mmm. La acción 4. Es. Cuando pulse calcular. Debo. Visualizar los resultados. Y. Visualizar la gráfica. Entonces. Voy a la. Al código. Y aquí. Lo que hago es. Inicialmente. Estoy asignando. Les valores de Z. Según el caso. Hidrógeno. L. Orelillo. Otro. Luego. Declaro. Las constantes. Que requierpan los cálculos. A sub 0. H. H barra. Constante de Bosman. Larga eléctrica. Hasta ahí. Estos comentarios. Que se ven en verde. No influyen en el código. Son. Precisamente. Comentarios. Para ayudar. Pues. A ubicarse mejor. En el código. En este caso. Lo que hice. Fue. Indicar. Las. Las. Las unidades. Bien. Procedemos a calcular. Los diferentes. Datos. De interés. Entonces. Para el primero. Radio. Para. Radio de la órbita. Lo voy a mostrar aquí. Este componente. Tiene como nombre. App. Radio. En app. Punto radio. El valor. Será igual. A este calco. Entonces. Voy a la. A la. Solucionario de la profesora. Busco. La. No es lo más llamático. Del radio. Entonces. Dice que es. A sub cero. Por n al cuadrado. Sobre z. Entonces. A sub cero. Por n. Al cuadrado. Sobre z. Y esto está en nanómetros. Esto lo. Lo puedo mover. Eh. Listo. Entonces. Ya queda ahí. El siguiente dato. El siguiente dato. Es. Momento lineal. El momento lineal. Se calcula como. H barra por n. Sobre el radio. Entonces. Vamos a ver. Momento lineal. El valor. Se calcula con. H barra por n. Sobre. El radio. En este caso. Tuve que hacer una conversión. De. De. String. A un valor. Al double. Para poder usarlo. En los cálculos. Y esto lo. Multiplico por. 10. A la menos 9. Porque aquí está. En nanómetros. Está en nanómetros. Eh. Siguiente. Momento angular. Momento angular. Está en. Momento. Momento. Bajo angular. Entonces. App. Momento. Bajo angular. El valor. Punto. Lo que quiero hacer. En este caso. El valor. Es igual a. Hoy el modelo matemático. Es. Por h barra. Entonces. N. Por h barra. Donde h barra. Está aquí. Que es. H. Sobre 2 pi. Y. H. Corresponde. A 6. 6. 6. 6. 26. Por 10. A la menos 34. El siguiente dato. Es energía cinética. Se llama. Y. 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 Módulo matemático. energía cinética. Un medio. De la constante de Bosman. Por z cuadrado. Por la carga eléctrica al cuadrado. Sobre a cero. Por n cuadrado. Constante de Bosman. Por la carga eléctrica al cuadrado. Este por este. Sobre. 2. Por. A sub cero. A sub cero. Y todo esto por z al cuadrado. Faltaría z al cuadrado y n al cuadrado. Z al cuadrado sobre n al cuadrado. Y todo esto dividido. En la carga eléctrica. Para que. Porque. Este modelo matemático. Está dado en Yulios. Y lo que debemos hacer. Como hace aquí. La profesora. Es. Pasarlo. A letra en voltios. Simplemente. Multiplicando. Por la conversión. Que. Básicamente. Es dividir. En la carga eléctrica. De igual forma. Para la energía potencial. El modelo matemático. Es menos la constante de Bosman. Por a al cuadrado. Sobre. A sub cero. Todo esto por z al cuadrado. Por n al cuadrado. Sobre n al cuadrado. Entonces. Menos. La constante de Bosman. Por la carga eléctrica al cuadrado. Sobre. A sub cero. A carga. Perdón. A sub cero. Convertido a metros. Pasado a metros. Porque está en nanómetros. Y. Por z al cuadrado. Sobre. N al cuadrado. Y todo. Pasado. A. Electrovolos. Y la carga total. Usamos. Esta. Modelo. Que es. Menos 13.6. Electrovolos. Ya no es necesario convertirlo. Desde eléctrovolos. Todo esto por z al cuadrado. Sobre n al cuadrado. Menos 13.6. Por z al cuadrado. Sobre n al cuadrado. Esto está en electronvolos. Ya con esto. Ya con esto. Se visualizan los datos. En este panel. Faltaría la gráfica. Para la gráfica. Lo que se hace es. Pues primero. Limpiar. La gráfica. Por si ya hay algo graficado. Pues no sé. Se mezcla información. Que sería inválida. O incorrecta. Y mediante un for. Lo que hago es. Calcular. El valor de la. Energía total. Que es lo que se visualiza. Aquí. El valor. De la energía total. Y lo estoy. Creando en una matriz. La matriz de. Una fila. Y de. Y columnas. Donde. Y es esta variable. Que va de 1 hasta 4. Se calcula con el mismo modelo. Que usamos. Anteriormente aquí. Luego. Este valor. Para. El primer valor. Digamos. Para 1. Para y igual a 1. Lo asigno. Una variable y. Que es la que usaré. Para. Graficar. Se grafica. Con la función plot. En donde se declara. En donde se quiere graficar. El eje y. Y esto ya es. Digamos que. Componentes adicionales. Como el color. En este caso. Lo eje. En función. De. De la. De la variable. Para que. Así. Cada gráfica. De un valor distinto. Y un grosor. De la línea. Con esta. Línea de código. Lo que se hace. Es mantener. On. Encendido. El. El gráfico anterior. Con eso. No se borra. Cada vez. Que se repita el form. Y ya. Estos componentes. Son más de. Títulos. El título. Las unidades. Del eje Y. El eje X. Como no. Tiene. Escalan. Ni unidades. Pues está en blanco. El ajuste. De los ejes. Que sea automático. Y aquí está. El texto. Que se visualiza. En cada línea. De gráfica. Es decir. Que me indica. El valor de la energía. El valor de Y. ¿Cierto? Y el valor del nivel. Correspondiente. Entonces. Como está dentro. De un ciclo. Lo que va a suceder. Es que esto se va a repetir. Una vez. Dos veces. Tres veces. Hasta cuatro. Dado que. Pues tenemos. Cuatro. Cuatro niveles de energía. Disponibles. Y finalmente. Vamos a verificar. Que los resultados. Que sean. Correctos. Entonces. Ya tenemos aquí. La aplicación. Vamos a corroborarlo. Con el. Solucionario. Entregado por la profesora. Entonces. Para. La profesora. Presenta. Átomo de. Helio. Entonces. Configuramos aquí. Helio. Y miramos que. Los valores de. Por ejemplo. Del radio. Coincida. En el orbital 2. El radio. Es de 0.158 nanómetros. 0.158 nanómetros. Para el radio 2. Para el 3. Es de 0.238 nanómetros. Entonces. 0.2381. 0.2381. Un decimal. Más. Y para el 4. De 0.42 nanómetros. 0.42. 32 nanómetros. Aquí. Para. El momentum lineal. Podemos verificar. Por ejemplo. El orbital 4. Es de 9.92. Por 10. La menos 25. Para el 4. No. Bueno, continuamos verificando las otras variables Por ejemplo, el momento lineal Estamos en el orbital 4 con helio El momento lineal de 9.96 por 10 a la menos 25 Para el orbital 4 9.92 por 10 a la menos 25 Para el 3 es de 13.23 1.32 por 10 a la menos 24 Para el momento angular Por ejemplo, estamos en el 3 orbital 3 Es de 3.16 3.16 por 10 a la menos 34 Joules por segundo Y los valores de energía La energía cinética En este caso, energía cinética Para el orbital 3 De 6 electronvoltios 6.049 electronvoltios Para el 2 De 13.61 La energía potencial Para el 3 es de Menos 12.09 Menos Ah, perdón Estamos en el orbital 2 Menos 27 Menos 27.22 electronvoltios Para el 3 Es de menos 12 Menos 12 electronvoltios Y la energía total Y la energía total En el orbital 2 En el orbital 2 Es de menos 13.6 electronvoltios Para el orbital 3 Es de menos 6 electronvoltios Y el orbital 4 Es de menos 3.4 electronvoltios Finalmente Finalmente El diagrama de niveles Entonces El nivel 1 Energía 1 Energía total 1 Es de menos 54.4 electronvoltios Vemos las unidades En el eje Y de la gráfica Nivel 2 Es de menos 13.6 electronvoltios El nivel 3 Es de menos 6 Y el nivel 4 Es de menos 3.4 electronvoltios Entonces Bueno Ya aquí funciona El Vesel software Correctamente Es importante De pronto Seleccionar De buena manera Los datos Es decir Es mejor Vamos a seleccionar Y volver a seleccionar Por si Por si de pronto No queda bien seleccionado Podría darnos datos Pues que no son Listo Bueno Muchísimas gracias Sisto Sisto Gracias 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 Gracias.